Estima que una mayor digitalización podría impulsar el crecimiento de América Latina y el Caribe en un 5.7% durante los próximos 10 años. El informe del BID busca ser una guía para cuando los países salgan de la dura crisis impuesta por la pandemia de coronavirus y que según el Fondo Monetario Internacional provocará este año una contracción del 8.4% en el Producto Interno Bruto de la región. El estudio detectó que la región sufre profundas brechas en infraestructura frente a las economías más desarrolladas y que en la última década invirtió solo el 2.8% de su PIB en infraestructura.